Hola a todas las personas que nos están escuchando, me presento, mi nombre es Rubiano Mora, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia de Estudios Literarios y en este momento tengo el honor de presentar y de haber estudiado y leído el libro de cuentos Cuaderno de Entomología del escritor y profesor y literato Humberto Ballesteros. Hola Humberto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti, de tu carrera como escritor, de qué estás haciendo ahorita. ¿Qué cuento? No sé, soy bogotano, estudié literatura, creo que porque en suma lo único que me gustaba lo suficiente como para sentir que quería dedicarme a ello era leer y la literatura prometía la posibilidad, si fuera vaga, de dedicarse a eso y durante la carrera comencé a admirar mucho a algunos de mis profesores y a interesarme mucho por particularmente temas medievales y temas de literatura italiana medieval y armé como un plan loco en mi cabeza de dedicarme un poco a eso y hacerme un lugarcito en la docencia para poder leer y escribir lo que yo quisiera por por los laditos y para mí la escritura siempre ha sido como un complemento de la lectura me parece que la lectura obsesiva siempre conduce a la escritura pero para mí lo que lo que de verdad me mueve y lo que intento hacer constantemente es leer y la escritura es una cosa que se produce a partir de ciertas lecturas sin las cuales esas lecturas no estarían completas digamos y el plan loco me funcionó por una mezcla de insensatez y serendipia terminé aquí en nueva york soy profesor de de hostos que es uno de los de los colegios de la universidad de la ciudad de nueva york enseño aquí italiano y español y escribo y leo por los laditos que chévere poderse dedicar a leer y así es maravilloso eso es lo que yo amo de mi carrera que algo que yo hacía en mi tiempo libre como para estar feliz ahora lo puedo hacer bueno obviamente con todos los retos que propone pero igual se puede hacer de forma profesional y eso eso me da mucha felicidad también a mí así que así que te entiendo un poco bueno hablamos háblanos un poco de tu libro de cuaderno de entomología y de que estabas buscando artísticamente cuando creaste esta colección de cuentos cuáles eran las cosas que te inspiraron a tu alrededor o las razones por las que decidiste escribir este libro como todo lo que escribo cuaderno de entomología es el resultado de una búsqueda más bien azarosa de vez en cuando me sale un cuento no sé por qué llevo escribiendo cuentos ya mucho tiempo es uno de los géneros de los que he estado enamorado desde siempre y cuando comencé a leer a Ítalo Calvino que es uno de mis autores de cabecera y comencé a leer ya más como sus cosas más íntimas no su literatura no me acuerdo creo que es en un prólogo alguna edición de las seis propuestas o en un prólogo alguna cosa de sus cuentos no sé es un prólogo creo el hecho es que él habla de un procedimiento que usaba para escribir cuentos que era simplemente a él le salían cuentos como a mí y los iba poniendo en carpetas y poco a poco se iba dando cuenta de que había relaciones entre los cuentos entonces iba organizando esas carpetas pensando en la posibilidad de armar un libro y a mí me pareció una forma muy inteligente de hacerlo porque no es que me salgan los cuentos como pensando ok quiero armar este libro sino que van saliendo pero uno obviamente tiene ciertas obsesiones ciertos temas constantes y si se pone a mirar lo que ha escrito van saliendo como coincidencias entonces me comenzó a salir esa carpeta de los insectos y eso me pareció muy interesante después de que llega uno como a los cinco o seis cuentos y ya uno siente que puede armar un libro si comienza como a pensar de forma más deliberada ok que otras cositas puedo armar con insectos o incluso pues porque la escritura es siempre una labor de artesanía y uno puede jugar con lo que tiene o irse a otros cuentos en los que no hay un insecto y pensar aquí serviría un insecto entonces arma uno el libro más o menos y me parece que el resultado o sea no estará bien que lo diga yo pero creo que el resultado es bonito de los libros que he publicado de los cinco libros que he publicado el cuaderno de entomología es el que más quiero creo que es el más mío y me divertí muchísimo haciéndolo no y yo estoy completamente de acuerdo contigo se lee como una carretera donde uno maneja bonito donde no hay tanto trancón se lee muy bonito a mí pues yo te cuento un poquito así como para contextualizar estábamos leyendo la colección de Luzmari Gidaldo de cuentos contemporáneos y en esa colección está una mantis y bueno yo para la clase leí tu cuento y yo no sé por qué hubo algo de ese cuento que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención me atrapó mucho además porque tú en ese cuento mencionas una obra de Ravel pavana a una infanta difunta y a mí esa pavana me encanta además yo la toqué en un momento porque yo tocaba flauta entonces como que me conectaste directamente con esa inspiración del músico de esta persona que se sienta y comienza a explorar su arte y de ahí en adelante pues puedes sacar tu sacar de la biblioteca tu libro y pues realmente ha sido una experiencia muy interesante leerlo además otra vez yo tengo algo con la teratología yo tengo algo con los bichos y las maneras en que estos seres puntiagudos y que se arrastran tienen mucho que ver con nosotros aunque se vean tan diferentes entonces pues sí me alegra mucho que estés aquí también pues quería mencionar que además de los cuentos que tú escribiste hay unas ilustraciones preciosas en el libro y eso me pareció que le agregó como le agregó mucho también porque uno podía imaginárselo y luego también ir viendo la ilustración o ver la ilustración y luego pensar qué es lo que está pasando aquí leer el libro una de las ilustraciones que me pareció más linda de todas fue la de la polilla porque además queda perfecta con el cuento no sé fue muy interesante me alegra mucho que te hayan gustado las ilustraciones y que hayas sentido la relación yo soy supremamente bruto para para él las artes plásticas y es una de mis frustraciones pero las las amo con locura y una de las cosas que tengo con el cuento creo porque la manera como me enamoré del cuento fue muy pequeño mi abuelo tenía unos libros en la biblioteca mi abuelo tenía una biblioteca muy grande personal muy bonita cuatro tomos muy locos que se llaman enciclopedia de la fiaba la fiaba es una cosa italiana no sé si es bueno Calvino después también hizo otra cosa con las fiabes son como fábulas pero sin la cosa moral es decir un cuento loco ya y es una enciclopedia de de fiabe pero meten en las fiabe desde la mitología griega hasta cuentos clásicos rusos está organizado por unas categorías locas geográficas un poco anticuadas y son resumencitos muy cortos a veces en una sola página tres columnas aparecían cinco cuentos y casi todo estaba ilustrado con esas ilustraciones preciosistas tipo doré y había unos cuantos sobre todo con el tema árabe hacían cosas maravillosas con una sola página de ilustración con su papel de estraza a todo color y esos libros para mí esos libros todavía son la literatura entonces me gusta pensar en mis libros de cuentos como pequeños tomitos pequeños extractos de la enciclopedia de las fiabas y me gusta mucho que sean ilustrados y me gusta mucho también pensar en en cómo podrían ir ilustrados y en en jugar con esas cosas y y soy muy afortunado porque mi esposa es diseñadora gráfica y artista y conoce muchísimos artistas sobre todo paisas ella es de Medellín y Ani Velázquez que es la que hizo el cuaderno es una gran amiga de ella nosotros tenemos un par de cuadros de ella en el apartamento y hay sobre todo uno de un pájaro no me acuerdo que creo que es una soledad esa que es grandísima y tiene la cola bueno es una cosa espectacular Ani Ani es una artista increíble y a mí ese cuadro me enamora y cuando estaba terminando el cuaderno se me ocurrió decirle a Ani oye te interesaría como ilustrar uno de estos cuentos y le mandé la mantis esa fue la primera esa fue la primera que yo hizo y yo me enamoré de eso y le hice una propuesta simbólica y ella aceptó con toda generosidad porque le gustaron los cuentos y hizo esas cosas maravillosas y después pues lo que hizo Animal Extinto con la edición con las ilustraciones de Ani pues me parece que todo salió bellísimo y Ani comenzó con una cosa como muy como que interpretó el cuento de forma gráfica siempre dándole forma al insecto pero también relacionándolo con lo que pasa en la historia muy desde su perspectiva y lo que ella hizo me parece que de verdad le da al libro otra dimensión maravillosa la polilla que tú mencionabas que son las las bailarinas configuradas en la polilla cierto o el alacrán o a mí me encanta a mí me encanta la cucaracha la cucaracha es una pequeña obra maestra es una cosa impresionante y además ella los hizo en cuero o sea verlos ahí es muy bonito pero verlos de verdad porque además son grandes son como esta pantalla de computador y las superficies de cuero de cuero curado y estirado entonces son unos objetos muy bonitos y no soy muy afortunado de que Ani haya querido hacer eso y de que en Animal Extinto Lucía y Edgar hayan hecho ese trabajo tan bonito no, sí definitivamente fue un trabajo muy bien construido se nota uno abre el libro a mí me encanta yo soy de esas personas que lee y explora el libro y lo huele y lo busca y pues poder explorar esas imágenes con tus cuentos también es como la cereza del pastel así que sí como también quería decir eso que aparte de ser una experiencia de lectura muy interesante también es una experiencia visual que pues yo creo que es algo es un gran una gran adición al libro de cuentos bueno ahora que conocemos un poco de ti un poco de las ilustraciones y un poquito del libro quería como ya empezar a hablar un poco del contenido del libro y lo primero que quiero hablar porque otra vez no me puedo separar de eso es algo que está muy muy metido en mí es como del tema teratológico del tema de los insectos yo recuerdo leer tu libro y pensar un poco en Coraline en la película que salió hace unos años que hay un montón de insectos en las paredes y que todos estos insectos tienen un montón de simbología también me recordó un poco a esta película basada en un libro que se llama Naked Lunch el libro de Brooks me recordó mucho a eso entonces pues quería preguntarte ¿por qué elegiste hacer un libro que gira en torno a los insectos? como dije eso fue más porque fue saliendo ¿cierto? apareció esa carpeta de los insectos pero sí creo que los insectos en general los animales pero se ha ido más por el lado entomológico últimamente o digamos más para la época del cuaderno han sido siempre una gran fascinación mía de doble manera o sea me gusta esa esa palabra esa palabra inglesa ¿cierto? que significa tanto maravilla como como temor eso es lo que me producen a mí los insectos son esas criaturas pequeñas perfectas en las que la vida se ha configurado de esa forma tan curiosa pero también nos alteran nos ponen nos ponen la piel de gallina algunos nos asustan otros nos causan asco y para mí esa sensación del insecto es siempre muy fuerte y muy contradictoria y me parece que eso abre una una ventana interesante hacia mirar la vida la vida propia y la vida de otros con una con una perspectiva que puede ser a la vez como medio enloquecida y lúcida al mismo tiempo que es lo que me gusta hacer a mí porque creo que nunca simplemente tal vez porque nos acostumbramos a nuestro cuerpo y nos acostumbramos digamos a la la fisicidad de nuestra vida nunca pensamos en lo extraño en lo milagroso y al mismo tiempo asqueroso que es el cuerpo humano pero es más fácil verlo cuando miramos a los insectos que son en el fondo también del reino animal pertenecen a ese mismo a esa misma cosa extrañísima que es la vida y sí quería explorar un poco eso de que de que de que ese pequeño animal como uno es una cosa fascinante física frágil pero también amenazante de una belleza sobrecogedora pero también asquerosa y miedosa y que en el fondo toda la vida es eso y que no tenemos ni idea de que es no hemos sabido y probablemente no sabremos nunca aproximarnos de verdad a ese misterio pero una manera tal vez la única manera auténtica de explorarlo es sentarse a jugar con él entonces eso fue un poco lo que yo quise hacer con el cuadro claro te entiendo perfectamente la relación que el humano tiene con el insecto es muy extraña porque hay algunos insectos que nosotros valoramos muchísimo como la mariposa la mariquita la mantis tenemos una relación en algunos momentos casi que religiosa con los insectos pero luego con otros insectos lo único que queremos es alejarnos nos da miedo la cucaracha nos da asco nos parecen escurridizos y feos o por ejemplo yo no sé esta es una imagen que tengo reciente en la cabeza hace un tiempo mis primas pequeñas estaban en el parque y encontraron una mariquita chiquita y estaban felices con la mariquita en la mano viéndola hasta que la mariquita empezó a volar y les dio un miedo salieron corriendo estaban desesperadas entonces yo creo que en el ser humano si los insectos nos generan esa sensación contradictoria entre lo grotesco y lo sublime como que no no logramos entender del todo esa relación que tenemos con los insectos que si son seres vivos como nosotros pero al mismo tiempo son súper extraños y ajenos a nosotros entonces me gusta mucho cuando una obra literaria o una obra artística en general tiene insectos porque a mí personalmente me fascina ese tema me parece muy chévere pero tú ya nos contaste un poquito que más bien la idea fue surgiendo como naturalmente yo quería preguntarte qué fue primero la historia o los insectos pero tú ya nos has contado pero más bien cómo fue tu proceso de escoger qué insectos iban a ser parte de la colección qué insectos no sí creo que más que yo escogerlos ellos me escogieron a mí yo entiendo que esa respuesta puede ser frustrante porque uno quiere saber cómo ha sido construido esto pero a mí sí me sucede eso los cuentos me suceden y los insectos me sucedieron hubo algunos en los que fue un poquito más deliberado por ejemplo la libélula bueno a mí las libélulas me fascinan desde chiquito me parecen bellísimas pero también me dan susto y cuando pensé se me ocurrió este cuento del escultor inmóvil sí esa paradoja del artista plástico paralizado que tiene que convertir su mundo su mundo interior en un mundo lo más físico posible para poder seguir siendo artista quise que fuera escultor y me puse a pensar bueno qué puede esculpir el que sea un símbolo lo suficientemente poderoso pero también lo suficientemente delicado de la vida y la muerte al mismo tiempo de la belleza la fragilidad pero también el miedo y pensé en varios insectos terminé pensando sobre todo en la libélula también porque como la imaginé como él la construiría como configuraría esa esa escultura entonces ese fue bastante deliberado otros aparecieron el alacrán pasó o sea quise hacer una cosa loca que nunca pensé que fuera a funcionar de escribir en ese en ese idioma tan ajeno al mío y salió y apareció el alacrán ese es uno de los cuentos más viejos del cuaderno otro muy deliberado fue la cucaracha que es de mis cuentos de los que he escrito hasta ahora es tal vez el que más quiero sin duda el que más trabajo costó yo tengo una obsesión también muy vieja con los conventos con el misticismo sobre todo el misticismo femenino cuando estuve haciendo mi primera maestría en Colombia escribí leí obsesivamente sobre Sojuana y esa cosa que hace ella con el primero sueño es de mis obsesiones de toda la vida y esa idea del misticismo femenino como un vehículo para acercarse al mismo tiempo al absoluto y a la búsqueda propia de la libertad que es una cosa maravillosa que hicieron estas mujeres a través de Sojuana llegué a Hildegarda de Wingen que sale mencionada en el cuento pero yo también tengo una cosa muy contradictoria y muy difícil con la religión y quería que esta monja poeta mía encontrara algo que definitivamente no fuera católico y me pareció que la cucaracha con esa dimensión tan fuerte que tiene escatológica era precisamente lo contrario a esas visiones purificadas platónicas del 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 cielo y de y de Dios levantado en luz que 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 buscan tanto las místicas aunque las místicas que más me interesan son precisamente las que hacen esa mezcla maravillosa que hace a veces por ejemplo Hildegarda entre un erotismo muy carnal muy físico y esa figura divina ¿no? pero entonces la cucaracha fue muy deliberada la poesía del de 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 mato también fue muy deliberada yo no me considero poeta fui supongo pseudo poeta cuando cuando joven como nos pasa tantos escritores pero ella tenía que ser poeta y yo siento que esos poemas los escribió ella más que yo incluso recluté a un poeta a un a un poeta maravilloso Pedro Poitevin que es un un guatemalteco que es matemático y poeta para mí uno de los grandes poetas de la lengua castellana aunque Pedro se escondería debajo de la mesa si me oyera decir eso porque es él no aceptaría nunca pero es es un poeta maravilloso y un conocedor como pocos de de la prosodia del ritmo y de la métrica en castellano y yo conozco cositas pero yo sabía que el ritmo de esos sonetos que yo había escrito estaba completamente desbaratado entonces recluté a Pedro para que me ayudara a armar los sonetos de Elsa porque yo sentía que tenían que ser poemas verdaderamente maravillosos y no me sentía capaz por lo menos en el caso de de los poemas más formales de darle a Elsa la poesía que ella necesitaba pero siento es la cucaracha fue muy deliberada y tengo un gran amigo que es filósofo y es filósofo católico es profesor en en Austria en una cosa idílica que tiene la universidad de Dallas en Austria que es muy católica y él es muy metido en su fe y es también un gran intelectual y un lector obsesivo y ha leído todas mis cosas y él Javier odia ese cuento entonces cuando lo leyó y me dijo que lo odiaba y le dijo a la cucaracha bicho neoplatónico yo dije ok lo logré hice lo que yo quería porque lo que encuentra Elsa en esas visiones y en lo que se convierte si uno se va por ese lado de leer el cuento es una cosa muy contraria a esa búsqueda católica pero sí la mayoría de los otros pasaron aparecieron y se fue armando la carpeta y se fue armando el libro me encanta esa historia porque tiene mucho sentido y no durante la lectura si se puede sentir ese choque porque Elsa de Marmoto a mí me pareció un personaje súper interesante desde el principio de la historia de cuando ella era niña de estar vendiendo en la carretera esta idea de que pues realmente hay una pobreza fea hay una pobreza humilde dentro del catolicismo que está bien visto y luego está una pobreza de la que no se habla tanto y de la que es más bien como que se quiere dejar a un lado y entonces Elsa de Marmoto representaba muchas cosas que la iglesia católica según yo pues también valora pero solo de una sola forma de una sola forma y nada más en cambio pues ella se sale de eso como tú dices y realmente la poesía es fantástica a mí me encantó ese ese ámbito un poco experimental de ese cuento e igual el ámbito experimental de algunos de tus cuentos pues de de esta colección especialmente de El Alacrán que me parece una locura me encantó leerlo pero sí esa conexión entre la cucaracha y este personaje me parecen muy acertados muy muy acertados porque le da una complejidad muy muy grande también al asunto y también pues se vuelve algo medio terrible pero al mismo tiempo interesante porque ella también necesitaba libertad y de cierta forma con la cucaracha lo consigue entonces es realmente un cuento fantástico también algo que lo dijiste hace un rato pero quería quería mencionar con la libélula hay una parte en el cuento de la libélula que me encanta la descripción porque también habla como de este ámbito fantástico del insecto que tú describes en el en el cuento que cuando la libélula pasa por encima del agua si no dejara esa onda en el agua uno pensaría que se la está imaginando y si es fue una descripción muy bonita también para explicar lo maravilloso de los insectos porque a veces pues uno cuando se imagina aliens o se imagina monstruos uno a veces se está imaginando insectos que existen en la vida real pero grandes o con otras características pero realmente el insecto tiene algo muy mágico muy monstruoso precioso también pero pues que intriga mucho y que pues es un muy buen complemento para muchas obras artísticas y literarias y bueno ya que me metí un poco en el tema de lo monstruoso ¿tú crees que tu libro se articula de alguna forma con lo teratológico? ¿has hablado como sientes que te gusta la teratología? ¿piensas que estos insectos pueden resultar en algún momento algo teratológico? yo lo leí un poco así por lo menos en la cucaracha lo leí mucho así lo leí un poco en el alacrán así pero pues no sé dime tú cómo fue tu acercamiento si hubo un acercamiento ahí con lo teratológico creo que siempre hay en el sentido de que los los monstruos las criaturas excesivas siempre resultan una forma muy interesante de explorar las partes excesivas miedosas salvajes de lo humano que nos obsesionamos tanto con con olvidar uno de mis libros de cabecera de toda la vida por ejemplo es Frankenstein una maravillosa y perfecta exploración teratológica ¿cierto? otra de las tal vez inspiraciones o cosas que suceden en la lectura que sé que desembocaron en el cuaderno es China Miego no sé si conoces es brutal él es un él es un autor de ciencia ficción súper tostado pero increíble comenzando porque se llama China Mieville pero el man es británico es muy raro y escribe escribe cosas muy concentradas en lo monstruoso tiene unos monstruos maravillosos tiene una serie de libros que comienza con una novela que se llama Perdido Street Station que sucede como en un mundo steampunk pero lleno de monstruos extrañísimos y hay una de las de sus categorías de monstruos que suceden mucho en ese en ese libro que de los cuales hay muchos como insectoides o inspirados en insectos son unos criminales que la que la autoridad castiga transformándoles el cuerpo y convirtiéndolos en lo monstruoso de una forma muy dantesca dándole presencia física a lo que a lo que a su crimen hay uno particularmente horrible del que me acuerdo en este momento que no es no es insecto pero bueno es una mujer que en un acceso de locura de esos de depresión posparto que a veces suceden mata a su bebé y le cosen en la cara los bracitos y los piecitos del bebé que se están moviendo todo el tiempo y la suelta la que viva así cierto si es una cosa horrible dantesca si y bueno hay varios de esos y se vuelven personajes en la novela entonces le quedan a uno como todas esas imágenes hay también un monstruo grandísimo en la segunda novela de la serie de la bank que es una cosa muy lovecraftiana a mi todas estas cosas me encantan y todas esas imágenes me quedan en la cabeza y terminan desembocando en lo que escribo no es digamos una búsqueda consciente pero es que las búsquedas conscientes a veces son las más aburridas y las menos fructíferas yo intento leer mucho leer excesivamente todo el tiempo y que esas cosas se vayan acumulando y después vayan saliendo en lo que escribo y a veces reconozco flashes reconozco flashes de china miedo en algunos de estos cuentos por ejemplo y de esos y de esos monstruos pero si me interesa el monstruo sobre todo como una exploración de lo humano así como me interesa el insecto como una exploración de lo humano y no porque la fascinación está ahí o sea intenté que cuando hubiera descripciones del cuerpo del insecto fueran lo más precisas pero también lo más preciosistas posible cierto ese párrafo de la mantis donde describo la mantis y la canción al mismo tiempo me tomó muchísimo tiempo porque yo quería que se sintiera el sonido y se sintiera también la presencia del insecto miré obsesivamente fotos de la pseudo creo que otra o albergue ya no sé ni de qué estoy hablando pero bueno no pero pero es muy bueno porque porque si nos explicas bien esta conexión entre las obsesiones que uno tiene las estas imágenes que a uno le impactan y como esto va va construyendo pues es el propio arte el arte de uno por ejemplo esa descripción de la mantis que dices es increíble a mí me encantó porque además se junta con la música hay un momento en específico donde no sé en un momento ya dejó de ser como una descripción por separado y la obra sino que se juntó en un gran final para ese cuento que me gustó mucho y pues me gusta también saber pues de las influencias que tienes de las cosas que te impactan de lo monstruoso porque yo siento que pues no solo en este libro sino que en la vida uno se va llenando como de pequeñas obsesiones de pequeñas cosas que a uno de verdad le le llaman mucho la atención y ahí uno va construyendo pues no solo su camino como artista sino también qué valora uno a qué le interesa y yo creo que se nota mucho pues esa esa influencia de lo monstruoso en tu obra pues en las dos que más me parece que me parece más claro para mí es en en el alacrán porque se junta como este ambiente humano súper violento que pues yo lo leí como Bogotá o como alguna ciudad de Colombia en la noche violenta ese ese espacio frenético y profundamente hostil que es la ciudad y que es una ciudad donde pues hay mucha desigualdad y tú le metes también ese esa imagen de la alacrán esa imagen de de algo que trepa en una pared y pues yo creo que es una muy buena forma de explicar también emociones humanas es el miedo la rabia que este personaje puede sentir cuando le mataron a la alacrana todo esto se siente también a partir de la imagen que se crea y pues es es muy importante pues también tener esa forma de conectar ideas imágenes con lo que uno quiere contar ¿no? entonces sí como eso es algo que yo valoro mucho de tu libro esa capacidad de mostrar la imagen también esta idea como del presagio y la polilla que bueno también a mí me gustan mucho los los presagios que hay en la literatura y como como el presagio es algo terrible como que se abre y también eso es algo que pasa con las alas de la polilla que se abre y empieza empieza como a bailar y al mismo tiempo a volar eso me pareció una imagen muy muy impactante entonces y por eso podía notar como lo monstruoso en tus cuentos además de lo monstruoso yo creo que lo monstruoso no existe sin lo humano sin las búsquedas que uno tiene ¿no? entonces para ti durante tu proceso de escritura ¿cuáles fueron los sentimientos las pulsiones las ideas que querías expresar pues o en algunos cuentos o como serie tú contaste que había que hay cosas que se repiten cuando uno empieza a leer de vuelta que hay ideas que se repiten búsquedas que vuelven a aparecer ¿tú sientes que hay algunas que se repiten en cuaderno de entomología? sin duda tal vez se me ocurre a partir del epígrafe del cuaderno es una es una artista slash científica muy importante para la biología y para la entomología María Sibila Merian por Dios ella comenzó como una amateur básicamente obsesionada con la belleza de la naturaleza pero se convirtió en una científica en esa época siglo XVI XVII en que estaba comenzando la ciencia y en que en muchos sentidos la conexión entre arte y ciencia todavía no estaba completamente configurada y eso daba pie a cosas maravillosas como lo que ella hacía y yo leí una biografía de ella y vi varios de sus libros de ilustración científica y citaban cosas de sus diarios y esa cita del diario de ella que escogí como epígrafe me pareció impresionante porque me pareció una reflexión muy lúcida de la tensión que ella sentía entre la presencia de la naturaleza ante ella y el ejercicio como artista y como investigadora que para ella eran dos cosas y la misma de explorarla y representarla la idea de que siempre hay una tensión entre la naturaleza y la representación y la única manera de resolver esa tensión es maximizarla hasta el punto de que se vuelven uno que es imposible pero a esa paradoja apunta uno y yo intenté hacer eso con los insectos en el libro y es una de mis de mis de mis obsesiones como escritor porque uno como escritor siempre está supeditado a la limitación de la palabra limitación que uno siente tal vez doblemente cuando está obsesionado como yo con otras formas de arte que son mucho más exitosas como el arte plástico o como la música que también aparece varias veces en cierto Nietzsche dice en algún en algún punto que la música es el arte perfecto porque es pura forma en ese sentido la literatura es un arte condenado a la imperfección porque no puede ser pura forma la palabra siempre es necesariamente referencial y referencia en últimas a una cosa que es solo una sombra incompleta de lo que quiere referir entonces es un arte profundamente limitado y como diablos rompe uno con eso pues dice María Sibila Merian explotando esa tensión usando esa paradoja entonces creo que si hay un hilo conductor del cuaderno fuera de la presencia de los insectos es eso es la tensión entre la presencia a la vez milagrosa y amenazante de la vida simbolizada o concretizada en el insecto y el esfuerzo de la palabra por acercarse a eso a lo que nunca puede acercarse mediante la estrategia paradójica de obsesionarse con que no puede hacerlo es una perspectiva genial porque además yo tal vez lo había leído por otros lados y por eso es tan interesante poder tener una charla con el autor porque aunque sí vi esa vivacidad dentro de dentro de los insectos y también que los insectos normalmente en tu libro pues tienen una siempre son un conflicto en la libélula terminar la libélula es un gran grave conflicto para para este artista porque le genera profunda tristeza le genera en este cuento el protagonista está muy solo y tiene como el recuerdo de su esposa tiene el recuerdo de lo que era y tiene la libélula y eso es lo único que tiene es como el último rastro de la vida también pasa lo mismo en la larva en una larva que es como esta cosita pequeña que le recuerda el protagonista a su nieta creo que es y que también es una idea como de también de despedirse de muchas cosas sí hay un conflicto muy grande entre eso aunque yo lo miré más desde el punto de vista del duelo de estar despidiéndose también de de aprovechar y como de poder admirar estas expresiones de la vida que son los insectos por un momento más pero sí siempre hay esta sensación de que uno se le escapa como también en una mariposa en tu cuento este chico que está completamente enamorado de esta chica y que él intenta con todas sus fuerzas agarrar la mariposa pero eso hace como que la china se le aleje porque piensa que la va a matar y porque la está aplastando con sus manos y siempre está esto como de la fragilidad de todo esto y pues si tienes razón que yo no lo había visto tal vez desde el punto de esta contradicción que tú nos cuentas pero pues que claramente está presente en los cuentos y que me parece algo que se le agrega a la obra que pues a ver como lector cada lector es diferente cada lector puede sacar sus propias conclusiones pero también tener eso en cuenta a la hora de leerlo pues es muy interesante y es importante también es bueno tener ese punto de vista además bueno yo también por mi cuenta durante la lectura también vi varios temas que son recurrentes y que tú hablas como tú tú hablaste hace poquito yo también noté como esa relación entre el artista y su obra de arte en una mantis en una cucaracha en una libélula todos estos cuentos tienen esta idea de este artista buscando incesantemente conectarse con el arte a partir de este insecto a partir de pues de estas imágenes que le genera el insecto de una forma u otra porque en una nivélula hay una mantis es literal y en la cucaracha es una imagen terrible que le genera terror y pánico y que pues eso afecta en la poesía de Elsa de Marmato pero sí también vi esa relación artista obra de arte pues que tú explicas que tú explicaste anteriormente la mantis también es otro de de los cuentos que he escrito es de los que me gustan y creo o sea siempre me resisto a a como que dar mi propia lectura de lo que escribo porque no quiero o sea es muy maluco que después de escribir venga la autora imponer una lectura de lo que escribe me parece completamente fuera de 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 tono y inadecuado el trabajo de uno como escritor es darle presencia a a una pregunta pero no no dar la respuesta ¿no? sin embargo me voy a lanzar a decir lo que yo creo que es lo que pasa en la mantis y que es una de las razones por las que me gusta tanto o sea me obsesioné con esa idea de la mantis que pretende ser flor para que se acerque el otro insecto a polinizarla y devorarlo ¿no? esa idea de una de una belleza porque además esas esas mantis son un una criatura absolutamente alucinante y la manera como se doblan y se convierten en flor es mágica y la manera como se desdoblan y se convierten en mantis y se comen a la presa es mágica de forma aterradora me pareció la metáfora perfecta para lo que es el arte y el artista nunca se da cuenta de eso cuando comienza pero me parece que el momento de de madurar como como artista es el momento de darse cuenta de que el propio arte y la propia vida coinciden al punto de que los dos lo están llevando a uno a la muerte obsesionarse con esa belleza e intentar darle forma de la manera más perfecta posible es conducirse a sí mismo hacia la muerte y eso está bien porque que otra cosa es la vida la vida vivida en serio entonces me parece que lo que le sucede a la niña pianista en ese caso es precisamente darse cuenta de eso y por eso en el ramo de flores le aparece le aparece la mantis que ella creyó que solo estaba componiendo musicalmente la mantis está ahí pero por eso precisamente es que hay que hundirse en ella tal vez eso es un poco también lo que le pasa a Elsa de Marmato de forma más tortuosa porque porque ya viene de una tradición que le dice que lo que tiene que buscar es lo contrario la trascendencia claro entiendo pues lo que tú dices de una mantis yo al principio pues me enganché con esta idea de pues esta niña un poco mamada de la profesora de que le dijera que tiene que tocar esto y solo esto y también hay una cosa de la niña artista tomando agencia de lo que ella quiere crear y que para ella hay un momento de me revelo contra ti y no me importa y voy a hacer mi pieza aunque no tengas ni idea y en ese momento pues si hay algo de apropiarse de lo que uno crea y de lo que uno es como artista pero al mismo tiempo yo siento que también le sale el tiro por la culata porque ella quería que la profesora estuviera que se enojara y al contrario pues la profesora como que lo toma se lo toma bien y se siente orgullosa de su alumna pero entonces si se encuentra esta idea lo terrible de ser artista y de si lo que tú dices que el arte y la vida guían hacia la muerte porque también tiene muchos límites y uno siempre está intentando sobrepasar esos límites siempre está intentando ir un poco más allá y pues va a haber un momento donde uno ya termina la obra donde uno ya acaba el recital y pues es algo que toca darse cuenta lo mismo que pasa en la libélula que el hombre se está como aferrando tanto a la vida que tampoco quiere terminar la libélula pero pues sí eso es algo que vi en los cuentos también también bueno hablamos un poquito de pues yo te conté un poquito de mi experiencia sobre leyéndote y que sentí el duelo en algunos cuentos aunque también sentí la locura sentí pues esa locura ese frenesí terrible del alacrán esta obsesión de este de este no sé si era príncipe pero este regente en la polilla que está como aburrido de todo y solo se obsesiona y solo se enamora con una sola cosa que es la polilla y pues que termina materializándose de forma terrible en la vida real y no sé hay una cosa ahí con con un final incierto ¿no? en muchos en muchos de los cuentos que como que no se sabe si lo que viene y ahí en adelante va a ser mejor o peor o simplemente queda en el aire como la cucaracha que que es una liberación pero es una liberación triste y misteriosa y pues también siento como ese toque un poco loco y un poco terrible dentro de los cuentos La locura es otra de mis obsesiones probablemente viene también de mis lecturas más tempranas de de Poe de Lord Dunstan y de Stevenson de Lovecraft y es esa idea anticuada pero creo que todavía poderosa y que a mí me obsesiona de que la de que la locura es lucidez por otros medios Shakespeare también lo que nos aterra de los locos y lo que nos aliena de ellos es que tienen razón y bueno me gusta mucho la paradoja de que en español se dice tener razón pero digamos que me he dado cuenta más después por lecturas de otros de que de que de que esa es una de mis obsesiones me sucedió con me acuerdo mucho mi primer libro de cuentos ya bastante viejo se llama Escritor en el Aire y alguna vez leyendo una reseña decían que el autor estaba obsesionado con las enfermedades mentales y yo me puse a pensar cuántos locos hay ahí si todos están locos y yo no había pensado en eso tal vez es simplemente que a mí me gusta explorar esas fisuras a veces muy evidentes a veces no tanto que hay en nuestra comprensión cotidiana de la vida uno se detiene un poquito a mirar y aparecen fisuras por todas partes y casi que explorando cualquiera un poquito se abre una ventana que lo conduce a uno a darse cuenta de que de que el mundo no tiene nada que ver con esa cosa gris cotidiana en lo que uno siempre está existiendo en parte por comodidad y en parte por necesidad pero el problema de irse por ese lado también es que es amenazante peligroso y en últimas destructivo y me gusta mucho jugar con ese límite y a veces explorar hasta que se sobrepasa el límite y efectivamente se cae en la locura y a veces quedarse lo más lo más cerca de la razón posible pero sin dejar de explorar ese otro lado o a veces simplemente que son los que más me gustan los momentos en que el personaje parece encontrar lo que para el personaje es un equilibrio y creo que si uno lee la historia desde ese punto de vista tiene que reconocer el hecho de que esta es una lucidez esos son los que más me gustan pero lograr ese equilibrio es muy difícil depende en parte de uno pero depende también sobre todo del personaje a veces cierto el personaje no quiere quedarse ahí el alacrán no quiere quedarse ahí no pero honestamente y yo sé que esto va a sonar muy loco pero el alacrán es una reescritura del Quijote así fue como yo lo pensé porque una de las cosas que estaba haciendo por esa época era enseñar clásicos y una de las cosas que enseñaba era el Quijote además muy raro porque me tocaba enseñarlo en inglés una de las cosas fascinantes que uno puede hacer con el Quijote y que es muy chévere hacerlo con gente que lo lee por primera vez es mirar esos capítulos de la segunda parte donde Don Quijote básicamente dice que él se inventa Dulcinea como él quiere que muestran en últimas que él es completamente consciente del hecho de que Dulcinea no existe y se la está inventando y por eso paradójicamente es real para él entonces el alacrán es lo mismo pero en un contexto completamente diferente pero de todos modos esa visión del alacrana que él sabe que no existe pero de todas maneras existe para él en el sentido de que le otorga una libertad y le otorga un sentido a su existencia una forma de desahogar su violencia de forma auténtica sí es un es un Quijote un Quijote contemporáneo un Quijote de la calle entonces eso fue un poquito lo que quise hacer como reescribir el reescribir el Quijote en clave en clave de parlache también como un desafío porque a veces siento que me estoy estancando un poco me gusta mucho el lenguaje lo más limpio posible y lo más preciso posible pero a veces quiero jalar para otro lado para no quedarme siempre en lo mismo algo que me parecía muy interesante de este cuento en específico de una lacrán además pues de todo lo experimental que tiene es que esas onomatopeyas que se ponen ahí yo las leí de dos formas es que además yo me obsesioné un poquito con este cuento yo dije yo quiero escuchar a alguien leyéndolo entonces me fui y hay un audiolibro en una en una aplicación ya no me acuerdo cómo se llama Storytel sí sí en Storytel entonces yo cuando lo estaba leyendo en mi cabeza todas esas onomatopeyas a mí me sonaban como ruidos del cuerpo de la lacrán como estas como ruidos de las patas o ruidos como así pero también hay una forma de poner eso en lenguaje humano entonces esta esta conjunción digamos entre 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 pues los ruidos que hace el ser humano cuando habla y los ruidos que puede hacer un animal no sé me pareció que que a mí me emocionó mucho encontrar a alguien leyéndolo porque yo lo vi fue como yo no sé si yo podría leer esto en voz alta pero luego escuchar a alguien ya pues actuándolo me pareció muy chévere además pues si da esta imagen yo no sé a mí me gustó mucho esa historia la primera vez donde el alacrán cuenta la historia de la alacrana y donde que el alacrana lo iba a chuzar y que él no se dejó pero luego cuenta otra historia diferente y uno no sabe pues en ese momento que está pasando y luego él dice ¿y qué te importa si no es real? para mí es real y eso es lo que importa porque los alacranes siempre van de a dos y es es muy bonita esa idea de pues de que para él la locura no es algo malo para nada ni es algo de lo que se quiera alejar sino que más bien lo dejen tranquilo con su alacrana y no lo jodan es es interesante me parece que da mucho de que pensar también de de él que está quieto se le deja quieto como en esa idea de pues él está feliz con su alacrana en su mundo aunque está también muy triste y aunque está en un ambiente súper violento pero eso le da un poco de esperanza o más bien un poco de bases expresar esa violencia que él tiene adentro esas pulsiones violentas que él tiene entonces es pues es verdaderamente un cuento que deja algo que pensar me alegra que guste y o sea ese cuento siempre hay reacciones muy opuestas hay lectores que lo odian hay muchos a los que les encanta con ese cuento han pasado cosas yo lo de Storytel no lo he podido oír porque no me deja aquí en Estados Unidos no está bloqueado Storytel cuando cuando le mandé el el primer borrador a Edgar el editor que él conocía otros cuentos míos y bueno él le dio mucha risa le pareció muy bueno pero también dijo no o sea yo quería que yo lo leyera y yo nunca quise y nunca me atrevería a leerlo yo me atrevo a hacer esa voz en escritura pero no me atrevo no puedo pero hay muchos lectores que lo han intentado hay un incluso una cosa que me pareció súper bonita que me enteré fue por Twitter unos lectores en Pereira que tienen un club de lectura en voz alta uno de ellos se obsesió con el alacran y se lo aprendió y lo recita y me mandó unos trocitos y es impresionante es buenísimo y lo de los ruidos me parece que lo viste muy bien y me alegra que eso se vea o sea yo estaba pensando en muchas cosas y quería que fuera muchas cosas obviamente y bueno esto ya es de hace mil años cuando yo vivía en Bogotá pero los encuentros con los niños o sea cuando yo salía de la universidad caminando yo estudié en los Andes y bajaba por desde la pola en la época en que era una universidad abierta también eso ya no existe pero bueno uno salía y yo me iba en bus pero si uno cogía el bus ahí donde ahora es el eje ambiental en bajar de la de la tercera hasta la décima se demoraba uno una hora entonces uno se iba a pie por ahí que era un un entorno bastante salvaje y lleno de ñeros y los ñeros venían y le hablaban a uno y había unos buenísimos pero todos eran súper miedosos además yo me yo me obsesionaba con jugar maquinitas y me paraba y se le paraban al lado a uno y comenzaban a hablarle a uno y había muchos que hacían ruidos y me acuerdo mucho de este pelado que decía todo el tipo y uno no sabía o sea no sé qué era eso no sé si era la droga que se metía o pero eso me quedó metido en la cabeza con la voz del ñero y también quería que conectara con el sonido del alacrán cuando camina y se mueve su exoesqueleto pero entonces este lector lo interpretó porque también se habla mucho del bazuco como el fumando entonces hacía como decir y que también me pareció buenísimo y me parece muy chévere cuando suceden esas cosas y también funciona súper bien pero pero sí yo nunca le cogeré la pita ahí a Edgar de leer ese cuento más alto que es muy difícil yo a ver a veces cuando tengo muchas cosas en mi cabeza me cuesta leer en voz baja entonces yo le pido amigos como lean conmigo vengan y les leo un cuento y se los leo para también para concentrarme más y estábamos leyendo así tus cuentos leímos creo que leímos una larva y una mariposa y luego nos pusimos a leer al alacrán y llegamos como a dos líneas y fue como uno está difícil pero pero al mismo tiempo sí queda muy claro quién es quién es el personaje que está hablando yo hace un muy largo tiempo antes antes de la pandemia pues a veces íbamos con una fundación a hablar con habitantes de la calle en Bogotá y pues yo me acuerdo de un de un man que estaba cerca a Santa Isabel cerca a toda la zona de Santa Isabel que hay como un callejo largo 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 donde pues hay muchas personas que son habitantes de la calle y pues yo me lo imaginaba a él cuando yo hablé con él con este con este hombre en la vida real tenía una forma de expresar muy parecida además al man le encantaba rapear entonces estuvo rapeando un rato nosotros lo grabamos le dijimos pues le agradecimos porque además nos estaba contando su historia porque ese era el trabajo de la fundación íbamos por varias zonas de Bogotá hablar con muchos habitantes de calle que en muchos casos también pues necesitan contacto bueno necesitan que los escuchen que uno les escuche las historias y pues yo me sentí de nuevo en esa situación de un ser que necesita ser escuchado necesita contar historias y pues cuenta las historias de su alacrana ¿no? entonces pues ese fue uno de mis alegra mucho que es sentido esa voz porque sí también alegra mucho sí porque fue un experimento difícil otra otra inspiración directa es su torito que es un cuento de Cortázar que está escrito en lunfardo yo leí mucho a Cortázar cuando era niño y también en la universidad y me acuerdo mucho cuando lo leí en los cuentos completos me impresionó muchísimo ese cambio de tono y la capacidad que tiene él para pasarse a esa voz y está dedicado a un profesor que les contaba cuentos de boxeo Torito es sobre un boxeador que les contaba cuentos de boxeo cuando Cortázar estudió en la normal en si fue en Buenos Aires no sé bueno fue en Argentina y quise montarme el desafío de hacer algo parecido con una voz que yo como escucha conociera por lo menos lo suficiente como para intentar que estuviera ahí pero igual es un cuento al que le tengo mucho cariño pero al que le tengo también mucho susto porque nunca sé si se logró pero entonces me alegra mucho cuando hay lectores que que sienten que sí funciona hay muchos que sienten que no funciona claro pues todo está dentro del ojo de espectador y pues al final uno no sabe si lo que uno lanza le gusta a la gente realmente pero sí en mi caso yo siento que funcionó yo siento que me transportó mucho pues a estas situaciones que yo pues obviamente de forma muy lejana pude ver ese día entonces fue pues yo siento que sí sí se logró en ese cuento y pues lo que mencionas de Cortázar es que Cortázar es es que uno escribir literatura después del boom es impresionante porque uno está como bajo esta sombra gigante y pues que aún así uno como escritor de ahora se lance y haga todos estos experimentos pues me parece muy valioso así que sí gracias por ese y en general por los cuentos que los que más me gustaron fueron los que tuvieron ese estilo experimental como una cucaracha que pues tenía los poemas y y a la gran porque sí se ve como el crecimiento del cuentista y del cuento colombiano que ya estamos como pues logrando experimentar mucho más salir mucho más y pues también encontrar qué significa el cuento colombiano para nosotros qué significa el cuento para nosotros bueno y en en conjunción con con esto ya para concluir quiero hacerte dos preguntas la primera es ¿por qué crees que es importante escribir cuento en Colombia? pues que estábamos hablando de eso de pues yo yo metí el tema de que pues ahorita pues hay muchos cuentistas colombianos hay muchos cuentistas latinoamericanos que están haciendo cosas diferentes ¿por qué crees que es importante esto ahorita? bueno por muchas razones en primer lugar creo que y escribiendo uno desde afuera y específicamente desde Estados Unidos creo que uno se da cuenta de que una de las grandes virtudes que tenemos los latinoamericanos literariamente hablando es que tenemos una tradición de cuentos supremamente fuerte y lograda aquí menos y me parece que desde la perspectiva de los que estudian literatura está por acá el cuento el cuento siempre es un género menor el cuento es un género experimental pero experimental incompleto y donde se logra de verdad o sea aquí la búsqueda obsesiva es The Great American Novel ¿no? y latinoamérica no tiene nada que ver con eso también me parece que en latinoamérica somos cuenteros por naturaleza o sea yo en la universidad viví la primera explosión en Bogotá de los cuenteros y de los manes y las chicas que salían a contar cuentos y yo amaba eso nunca me mandé porque soy horriblemente tímido pero me encantaba sentarme a a oírlos algunos eran muy cuentachistes otros eran súper serios me acuerdo de un tipo Valderrama que no sé dónde estará pero era maravilloso y era súper filosófico y hablaba bajito entonces uno tenía que acercarse era raro lo menos que uno se imagina que puede ser un cuentero pero sus cuentos eran maravillosos a partir de eso y a partir de la tradición fuerte que yo leí cuando joven del cuento latinoamericano cierto Cortázar Borges Sonetti Garro Lispector entonces me parece que en latinoamérica tenemos esa tradición y es muy importante que la sigamos explorando porque es verdaderamente latinoamericano eso por un lado por el otro es infortunado ya mirándolo como escritor que ha sido publicado y tengo tres novelas y dos libros de cuentos no es casual que los dos libros de cuentos estén en editoriales independientes y que las novelas estén con tus kids editorialmente hablando el cuento es muy difícil de publicar en Colombia ahora últimamente sí en ciertos sitios si todavía es muy difícil porque está esa percepción de que el cuento no vende que probablemente es verdad pero a quién le importa pues les importa a ellos porque tienen que hacer plata con eso pero es me parece a mí muy importante que sigamos explorando eso porque es una dimensión de la literatura que hemos logrado de verdad convertir en nuestra y comprender como una forma de narrar que de verdad le da forma les da forma a nuestras preocupaciones a nuestras obsesiones y que no podemos sí no podemos perder y por otro pues me gusta o sea por esta enciclopedia de la fiaba por Borges por 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 Lispector por todas las cosas que leí cuando cuando joven y que son lo que me formó es el género que a mí me obsesiona llego siempre a la novela porque no me salió el cuento porque porque descubrí que había que poner cosas ahí que se salían de la de la de la extensión de un cuento pero es 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 de verdad lo que me obsesiona lo que lo que quiero escribir y donde donde se centran mis búsquedas me alegra que tú y muchos más autores estén eh pues sigan escribiendo cuentos como tú dices es una tradición muy importante es algo que es profundamente latinoamericano y no solo eso sino que también es es patrimonio de la humanidad para mí a mí me encantan los cuentos me parece que de las que hay maneras de de escribir un cuento que son espectaculares que que uno en una sola palabra en una sola en una sola página en dos páginas puede solo sentarse detrás de la silla y quedar como esto es impresionante y yo siento que hay un hay un impacto del cuento del cuento que yo siento que la novela es progresiva que como que te agarra y tú vas como como caminándola en cambio el cuento es como como que te lanzas y es y es muy chévere que los que los escritores eh contemporáneos sigan escribiendo cuentos y pues más también porque pues latinoamérica tiene muchas historias que contar todavía nos falta nos falta mucho arte que expresar nos falta mucha historia que contar eh y es bueno pues que haya escritores como tú que se que salen y escriben eh incluso pues como tú dices en países donde el cuento es algo que pues que no se trata tanto así que sí eso es muy chévere la última pregunta que tengo es ¿cómo definirías qué es un cuento en una frase? está muy difícil voy a hacer un poquito trampa porque voy a responder primero con la definición pero después voy a explicar por qué esa es mi definición y vamos a saber si sale bien la definición no sé un cuento es una mentira contada con un mínimo de recursos para producir un máximo de impacto y un máximo de verdad eso es para mí un cuento y estoy pensando en un cuento específico que para mí es el cuento es pues para mí muchos cuentos son el cuento pero uno de ellos es el primer cuento del de Camerón o uno que escribe libros de cuentos uno sabe que y que lee muchos libros de cuentos el primer cuento de un libro es como la poética es programático es ok esto es para mí un cuento y el primer cuento del de Camerón es un cuento de un mentiroso redomado que se está muriendo y que quiere convencer a todo el mundo no solo mentiroso sino asesino o sea Boccaccio lo define como el peor hombre que jamás existió se quiere redimir y entonces viene el cura a confesarlo y él tiene una labia poderosísima y lo convence de que es un santo a fuerza de confesar pecados tan veniales que el tipo dice no pues si estos son sus pecados lo que es usted es un santo pero se convierte de hecho en un santo porque él se muere y después el cura dice no a este tipo tan santo lo tenemos que enterrar en nuestra iglesia porque este pecador sabe perfectamente que lo que les importa a los curas es la plata y que el negocio de los curas es tener reliquias santas en las iglesias entonces dice cierto yo voy a hacer que me entierren ahí en esa catedral para volverme de verdad santo lo logra y el cuento termina con la gente yendo a adorar el cuerpo de este asesino redomado y arrancándole pedacitos de la de la ropa y queriendo llevarse un dedo en la obsesión medieval con la con la reliquia y diciendo que es santo porque de verdad les está cumpliendo los milagros entonces es un cuento genial porque es un cuento dentro de un cuento cierto y por medio del cuento dentro del cuento la realidad termina transformándose literalmente el pecador se convierte en santo hasta el punto de que hace milagros para mí eso es un cuento me encantó tu respuesta me encantó tu respuesta porque además es una respuesta muy creativa y que yo a mí me preguntan que es un cuento y yo yo me escondo debajo de las cubitas entonces gracias por esa respuesta me gusta mucho y la creo que la voy a la voy a utilizar voy a decir el escritor Humberto Ballesteros dijo que un cuento es en el futuro porque me encantó así que bueno muchas gracias yo no sé si estás haciendo un proyecto en este momento que quieras promocionar o o si quieras como recomendarnos algo a los lectores como así para concluir no sé pues proyectos siempre tengo pero están en el tintero y no sé si saldrán ahí ahí veremos pues son 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 todas son cosas un poco obvias pero pensando leí el año pasado probablemente lo conoces probablemente lo conocen todos pero si de pronto nadie hay gente que no lo conoce y además me pareció que era una lectura súper importante para la gente joven y la gente universitaria El Invencible Verano de Liliana de la mexicana Cristina Rivera Garza es un libro es es como definirlo es una digamos que es una crónica o unas memorias o o un ensayo no sé la hermana de Cristina Rivera Garza que es una escritora contemporánea mexicana maravillosa y de esto no lo sabía y no lo sabíamos muchísimos de sus lectores la hermana que estaba estudiando arquitectura en la Ciudad de México fue asesinada fue víctima de feminicidio cuando tenía 19 años por su novio y este libro comienza con Cristina regresando a la Ciudad de México después de muchos años de estar afuera aquí en Estados Unidos a buscar el expediente de la hermana de verdad de verdad es un libro que no solo conmueve hasta las lágrimas sino que enfurece me parece una exploración absolutamente necesaria obviamente en clave furiosa feminista de del machismo latinoamericano y de sus terribles consecuencias y y yo lo leí y dije yo tenía que haber leído esto en la universidad que bueno que exista ahora para que lo lea la gente que está en la universidad ahora ¿cierto? porque piensa uno mismo en 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 cosas de su propia vida en cosas de las vidas de los otros en cosas que vivieron las amigas los amigos o sea porque además el retrato que hace ella de esa de esa vida universitaria de los noventas en la Ciudad de México que la Ciudad de México de las ciudades que conozco es la más bogotana de las ciudades que no es Bogotá no sé fue absolutamente me 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 sacudió pero también me hizo sentir eso que de verdad siente uno pocas veces se abusa mucho de ese adjetivo pero hay que decirlo con este libro es un libro necesario y es un libro necesario para los jóvenes y los jóvenes estudiantes hoy en día lo recomiendo muchísimo lo devoré en 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 dos días y mi esposa también lo devoró en dos días y se volvió libro de cabecera para nosotros porque es es genial y es durísimo bien muchas gracias por la recomendación creo que de hecho como está notadísima para para leerla entonces gracias además por visibilizar este tema que yo creo que es no solo muy actual sino es de toda la vida y es algo que como es que yo siento que todas las mujeres en el mundo se han visto expuestas a una violencia muy particular es que toca visibilizar entonces gracias por la recomendación y bueno muchísimas gracias por la entrevista recuerden que el libro se puede encontrar pues yo creo que lo venden en casi todas los librerías pues yo lo encontré en muchas librerías de aquí en Bogotá están casi todas en Bogotá están casi todas también está el audiolibro en esta app que mencionamos anteriormente y también se puede sacar cuando yo lo cuando yo lo devuelva en la biblioteca de la universidad nacional pero sí recomendadísimo el libro del escritor Humberto Ballesteros realmente fue maravillosa la lectura la recomiendo un montón y pues gracias a ti por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista no gracias por las preguntas muy chévere dale muchas gracias gracias